Hola lasallistas, para este 2022 llevaremos a cabo tres misiones. Lasalles Colombia en San José del Guaviare, Guatavita y Tumaco. Para ser parte de esta experiencia de misión, ten presente las siguientes etapas. Etapa 1, socialización y inscripción, que va del 26 de septiembre al 20 de octubre. Etapa 2, diálogo y selección, que va del 20 al 28 de octubre. Etapa 3, encuentros de planeación, que va del 31 de octubre al 25 de noviembre. Etapa número 4, misión. Para mayor información, ingresa a la página web lasalle.rg.co. Inscríbete y haz parte de esta experiencia.